Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme Si se declara la guerra contra mí, me siento tranquilo Porque Él me protegerá, en el día de desdicha Él me esconderá El escondido de su morada, porque Él me protegerá En el día de desdicha Él me esconderá El escondido de su morada, Él me esconderá Dice, de ti mi corazón, busca su rostro Si Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro Porque Él me protegerá, en el día de desdicha Él me esconderá, en el escondido de su morada Me alzará sobre la roca, en el día de desdicha Me alzará sobre la roca, Él me esconderá Porque Él me protegerá, en el día de desdicha Él me canta Yo lo he escondido de su morada Lo he escondido de su morada Él me esconderá Él me esconderá Él me esconderá Él me esconderá